Hola amigos de Locos por el Claudio En esta ocasión les voy a presentar otro trabajo Del taller Gas Tuning Shop Que se encuentra en Tanepantla, Estado de México Esta instalación la realizaron en la cajola de un Swift El propietario aún mantiene las bocinas de agencia en las puertas Pero si ya le cambió la unidad principal Este es el estéreo Que pertenece a la marca Pioneer Una unidad de doble DIN Como les comentábamos las bocinas de las puertas son las originales Pero el propietario ya quería un poquito de presencia de bajos Y en esta ocasión su mejor opción fue este subwoofer de 8 pulgadas De la marca mexicana Crack Audio Es de la serie KEW Aquí le fabricaron una pequeña caja acústica en uno de los costados Es una caja acústica ventilada Y lo están alimentando con este amplificador también de la marca mexicana Crack Audio El modelo CAM 1500.1 AB Este amplificador entrega cerca de 1500 watts RMS a 1 ohm Pero como solamente tiene conectado uno de estos subwoofers Ahorita está trabajando a 2 ohms Porque el subwoofer es de doble bobina de 4 ohms Entonces actualmente está trabajando a 2 ohms Y como suele suceder en este tipo de preparaciones Al propietario le gustó como se desempeña este subwoofer Y ya está pensando en meterle otro Para poder trabajar el amplificador a 1 ohm Que esa es la impedancia a la cual entrega toda su potencia Y ahorita vamos a escucharlo con un par de canciones Para que vean su desempeño Y ya está pensando en meterle otro La ciudad de Guadalajara El calor se derrame y las caminas se temblan Ahí está, que les parece la integración que le hicieron a este suite modelo 2010 Cabe mencionar que el cable de alimentación para ese amplificador Crack Audio se utilizó calibre 4 Gracias por ver el video